Muy buenos días, qué alegría comenzar otra semana con Jesús, otra semana bajo la protección y guía de nuestro Señor Jesucristo. La alegría del Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Nos ha dicho bellamente el Papa Francisco acerca de este santo evangelio lo siguiente. Las bienaventuranzas contienen la carta de identidad del cristiano. Es nuestro carnet de identidad, porque dibujan el rostro de Jesús, su forma de vida. La palabra original no indica a alguien que tiene el estómago lleno o que se divierte, sino una persona que está en una condición de gracia, que progresa en la gracia de Dios y que progresa por el camino de Dios. La paciencia, la pobreza, el servicio a los demás, el consuelo. Los que progresan en estas cosas son felices y serán bienaventurados. Dios, para entregarse a nosotros, elige a menudo caminos impensables. Tal vez los de nuestros límites, los de nuestras lágrimas, los de nuestras derrotas. Es la alegría pascual de la que hablan nuestros hermanos orientales. La que tiene los estigmas, pero está viva. Ha atravesado la muerte y ha experimentado la potencia de Dios. Pidamos al Señor la gracia de encarnar estas bienaventuranzas en la vida de todos los días. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Un feliz y santo día para todos.